Pues que intenté arreglarme la barba yo solo hace tiempo que iba al barbero. Digo, bueno, yo soy mayorcito, me la arreglo yo solo, ya sabéis. Por aquí un poquito, recortarla por abajo, por arriba, quitarla un poco de volumen, hacerme un degradado, etc. Y la jodí. Me corté por aquí mal, intenté arreglarlo, lo dejé peor, etc. Y al final me la he tenido que quitar completamente. Pero, ¿qué me pasa ahora? Que no me encuentro. No me encuentro con la barba, me encuentro raro, me encuentro desnudo, me encuentro desprotegido. No he echado los foquitos que tengo, los flaxo, para que no se me vea... Porque me da un poco de corte, me da un poco vergüenza sin barba, ya que estaba acostumbrado. Yo creo que hasta que no tenga barba nuevamente, no voy a hacer más charlas de San Moreco Geek, porque los invitados que trae que van a decir, ¿este quién es? No me van a tener respeto, no se van a decir. No voy a imponer, así que lo siento. Bueno, fuera de esto, me encuentro el Linux Mint 20.3, no lo había probado hasta ahora. Estoy en el Mac Mini finales de 2012, Mac Mini 6.2, un hardware antiguillo de aquella época, un Intel i7-3615 QM, una Intel HD 4000, 10 GB de arranquear lo máximo que admitía. Y bueno, especificaciones del año 2002. Ya sabéis que en este equipito probé Ubuntu, a medio gas iba, no iba a muchas cosas como OS Studio, etc. Tenía estallar, tenía manjaro, iba de maravilla, manjaro genome, iba de maravilla, suave como la seda. Pero ya sabéis que este equipito lo estoy destinando a hacer pruebas, para no hacerlas en virtual. No, es decir que aquí no voy a poner una distro que yo quiera mantener, mayormente para hacer pruebas. Ah, viejito equipo para hacer pruebas, sí. Pero bueno, tampoco yo tengo Fedora en el SlimBoo One y tengo otra Fedora en el PC grande. Fedora 35 y Fedora 36. Así que bueno, esto aquí simplemente para hacer pruebas. Bueno, he querido probar Linux Mint a ver qué tal se comporta. He quitado manjaro, digo bueno, quito manjaro hasta que no salga, tampoco se la quito. Me espero a que salga nueva versión de manjaro que tardarán con Genome 42, ¿no? Que supongo yo que tardarán todavía. Pero muy probablemente al 1000 por 1000 volverá manjaro aquí porque va como la seda. Y Linux Mint, sin embargo, ya os voy a contar que no merece la pena tenerlo aquí. Se ve que las distros tipo Ubuntu, Mint, no sé si Debian, no la he probado. Pero bueno. Linux Mint 20.3 en mi pequeñito, Linux Mint 20.3 descargada de su página web. En mi pequeñito, aquí tenéis el Intel, perdón, Mac Mini 2000, últimas de 2012, Live 2012 con el Intel que hemos visto antes. Aquí una captura, una foto de cuando tenía manjaro, cuando le compré un cablecito para tener los dos monitores. Ahora mismo tengo los dos monitores. Pero estoy todo en el mismo porque he intentado grabar con OBS Studio y tampoco lo mismo que me pasó en Ubuntu con OBS Studio desde el PPA oficial. No puede. Se congela. Se congela OBS y me congela todo. Me congela OBS, se congela el escritorio y he tenido que recurrir a simple Screen Recorder. No puede este Mac Mini con Linux Mint ni con Ubuntu con OBS Studio. Por eso estoy aquí en Simple Screen Recorder. Bueno, no voy a hacer una review de Linux Mint 20.3 que todo el mundo la conoce. Todos la conocemos. De hecho, yo he hecho muchos vídeos sobre Linux Mint. Sí, os voy a decir que, bueno, que ha reconocido la Wi-Fi Broadcon sin ningún tipo de problema. Desde Live, pues te entras al gestor de controladores propietarios y la reconoce. Está también la Moto esta, la reconoce perfectamente sin ningún tipo de problema. Ahora mismo estoy con las cargas porque la estuve usando ayer en aquel lado. Le he instalado los últimos drivers MESA desde el PPA de Kisak. Y también hay una cosa que a este Mac Mini le viene pasando ya hace años, un par de años, por ahí, un par de años, año y medio, que le pasaba ya con Mac. Que tiene problemas con el SMC. El SMC es como un controlador de energía. Bueno, es del SMC, es el acrónimo de System Manager Controller. En castellano significa controlador de gestión del sistema. Que es lo que controla la energía de ventiladores. Esto y lo otro. Pues a veces se disparan, se disparan los ventiladores. Veis por aquí, las funciones destacan, por ejemplo, la gestión de la batería, temperatura, pan, 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 pan. Componente vital en gestión de la batería. Alimentación, dice en concreto, en la web de Apple detallan las siguientes funciones. Alimentación, incluida el botón de inicio, batería y carga, ventiladores y gestión térmica, indicadores de los sensores, el luminoso de estado, comportamiento al abrir, cerrar la tafona, pan, pan, pan. Bueno, pues entonces, este Mac Mini 2012 ya en macos, hacía como dije antes un par de años o quizás un poquito más si no recuerdo. De vez en cuando hacía un ruido muy fuerte. Como un ventilador que está rozando algo dentro del ventilador. Y en la web de Apple hay un sistema que es quitar el cable de alimentación durante 15 segundos. Esperas cuenta 15 segundos, lo vuelves a conectar, esperas 5 segundos y le da el botón power. A menos en este Mac Mini 2012. Esto es para resetear el SMC y bueno, y volver. Y eso, cada vez que le da la gana hacer esto, tengo que hacerlo en Mac Mini. Lo hace también en Linux porque esto es la gestión de SMC. Y bueno, pues aquí voy tirando. Pues aquí veis en esta página cómo se resetean el SMC. Que en mi caso es que hace mucho ruido. En mi caso es que hace mucho ruido. Yo digo como si tuviera dentro de los ventiladores un tornillo ahí, un palo ahí metido y hace mucho ruido. A lo mejor lo tienes andando 15 minutos y se le va. O a lo mejor tienes que hacer el truco ese. Restablecer, quitar el cable de energía 15 segundos, va a ponerlo 5 segundos. Pero bueno, quería detallar esto porque por si salía el ruido en la grabación. Y justamente cuando iba a grabar se ha quitado ruido. Así que digo, yo ya tengo esta página por aquí. Para explicar el ruido que vais a escuchar, pero se ha quitado ruido. Bueno, entonces, ¿qué le pasa a Linux Mint con este Mac Mini 2012? Que no, que no. Si vemos aquí, yo abro y minimizo la ventana, maximizo y minimizo. Veis que no ha fluido. Veis que no ha totalmente fluido. En Genome, más arrojona, va todo fluido. Genome se comporta con más fluidez que Cinnamon, también es cierto. Por lo demás, pues calentar no se calienta. Aunque sí noto, si pongo la mano ahora mismo que está aquí debajo de mi mano, si pongo la mano sí noto que se calienta más que con manjaro. El ruido de ventiladores no tiene nada que ver con el tema del calor. Es otra cosa aparte. Y por lo demás, pues bueno, como es Linux Mint, audio funciona. La gráfica de una Intel HD 4000 funciona dentro de las capacidades de una Intel HD 4000 con el último driver mesa. Como dije antes, aquí sí vemos el gestado de controladores. A ver si me acuerdo la contraseña. A ver si me acuerdo. Esta no es. ¿Qué contraseña le he puesto ya? Madre de amor hermoso. Vamos a ver si me acuerdo. Madre mía. Ahora me acuerdo. Venga. Como cambio las contraseñas, en cada distro le pongo las contraseñas, pues se me olvida. Que el gestor de controladores para el tema de la Wi-Fi, instala Linux Mint, en la Live reconoce los drivers, los controladores de Brogacom, que son propietarios, que no son libres. Te lo reconoce así, tú simplemente, bueno, te lo pone aquí abajo y tienes que pinchar de usar dispositivo, pero cuando instalas, tienes que volver a instalarlo. Y como no tienes Wi-Fi, tienes que conectarle un cable de red, lo mismo que me pensaba en Ubuntu. Pero una vez que le conectas el cable de red, instala estos controladores de Brogacom. Funciona sin ningún tipo de programa en la Wi-Fi, como estáis viendo por aquí. Lo demás funciona bien, pero sí noto que el sistema, en el tema de manejarse, digamos, manejarse por el escritorio, va un poco más tieso que Manjar o Genome. Manjar o Genome se devuelve mucho más. Yo ya no sé también si será que Genome va más fluido en sí mismo, Genome va más fluido que, digamos, que Cinnamon. Pero en este equipo en concreto, vuelvo a repetir, en este equipo en concreto, no merece la pena, bueno, no merece la pena. No es indicado, digamos, que si tú vas a hacer una tarea sencilla, navegar por internet, ve a G-Valuing en YouTube, esas cosas, pues sí. Pero si quieres, por ejemplo, tirar de OBS, no puede con OBS, se congela, te frisa y tienes que salirte y si no te deja, al botonazo. Y si quieres a lo mejor jugar con una Intel SD 4000, tampoco te va a dejar jugar un videojuego. Si no puede con OBS, yo supongo que no podrá con un videojuego. Por lo demás, le he instalado PyWare desde el repositorio PPA con mis múltiples tutoriales que ya tengo. Pues funciona perfectamente PyWare, veis aquí mi SCAR de 2.2 enlazado hacia Simple Engine Recorder, que sí que le está mandando el audio. Pero sí, a veces hace un poquito de... he notado que hace un poquito de... la interfaz como un poquito de chisporredeo. No sé si es el kernel que trae min, el 540107. También le he instalado el SunMod, el SunMod y también hace lo mismo a veces. No lo hace siempre, pero un poco de chispoturreo. Y no sé, en manjaros no me pasan esas cosas. En el tema de lo demás, pues va bien, va bien, va bien. Y ahí se queda, va bien, va, va. Pero no... en este equipito, en este hardware, no... Yo creo que para... si te vas a dedicar a algo más... Un poco que requiera más máquinas, más rendimiento, no... Ni Ubuntu, ni Linux Main, Debian supongo yo que será más o menos igual, porque es del mismo palo. Y sin embargo, manjaros no tienen estas preocupaciones. Manjaros quizás porque está orientada... Ya sabéis que la Steam Deck y todas estas cosas de jugar al Linux se recomiendan Arch o recomiendan manjaros. Y... y bueno, hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Manjaros se ve que están... los kernel de manjaros se ven que están más preparados que los kernel de Ubuntu, de Repos, de Debian, que el que... Perdón, de Mink, que a fin de cuentas es Repositorios de Ubuntu. Y manjaros sí se ve que en este equipito viejo optimiza mucho más el hardware y consigue más rendimiento, mucho más rendimiento que Linux Main. He querido hacer la prueba, que te da manjaros, volver a manjaros, evidentemente. A ver si ojalá saquen pronto la versión con Genome 42. Y... y bueno, simplemente dejar esta nota. Que en el Mac Mini 2012, mi Mac Mini 2012, exactamente igual que en Ubuntu, funciona pero hasta ahí. Funciona hasta ahí. Y ya no le pidas más. Simplemente para un uso moderado normal. No le pidas más. Ya, como he dicho, ni siquiera puedo grabar con OBS. Porque no puede. No puede con OBS y se frisa, se congela. A lo que cuando lleva un minitillo, minutillo, OBS se queda tonto. La web scan me queda así parado, se queda congelada dentro de OBS y ya está. Pues nada. Mac Mini Lite 2012. Linux Main. Ubuntu. Prueba fallida. Manjaro. De fábula. Manjaro sí va de fábula. Así que al final, este equipito tendrá que volver con Manjaro. Nada más. ¿Ok? Venga. Sin barba, madre mía. Qué feo estoy sin barba. Qué feo.